Música Amo la cena de Black Tie porque nuestra noche de gala es el momento de celebrar con los diamantes de encontrarnos de llegar con todas de todas partes de Colombia y reunirnos con el señor Leao Música Bueno, felices hoy compartiendo con el señor Leao Sun Tsen en esta noche de diamantes brillando con esta maravillosa empresa Música Bueno, lo que más rescato de venir a Tesla Tag y la importancia de estar acá es darse cuenta de la abundancia de la empresa de la forma en como nos premian nos consienten por el hecho de hacer las cosas bien cada espacio, cada acción suma y en estos espacios es donde cobra sentido el esfuerzo que hacemos en todo el año Música Estamos en el Black Tie 2023 un evento que es extremadamente poderoso en el cual tú también puedes estar es la reunión de todos los líderes con mayores resultados de Colombia con el señor Leao Sun Tsen con su familia con todo el corporativo en donde estamos celebrando el fin de un año extraordinario pero también la bienvenida a un excelente año Quien se compromete esta noche a corresponder a dar lo excel Estamos pasando espectacular en este Black Tie Gracias, que anoche ¡Suscríbete al canal!